¡Eh! ¡Soy hijo! ¡Soy hijo! ¡Soy hijo! ¡Que me quedo con agua! ¡Oh, yo! Yo no sabía lo que en mí Oh Dios, yo no sabía que ser bien Pero si te abracas y me lleno Te prenderé tu y yo te abracas Si tú me estás preparando a creer Oh Dios, yo no sabía que ser bien Oh Dios, yo no sabía que ser bien Pero si te abracas y me lleno Te prenderé tu y yo te abracas y me lleno Si 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 te abracas y me lleno